Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. ¿Conoces esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado? Después del gran éxito de la cena secreta y el ángel perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado.